Y como joven, los temas que más me interesan son La educación, la salud mental y la cultura La aplicación de políticas públicas La historia política mexicana y el desarrollo social La desigualdad, el desempleo, la seguridad y la economía que vivimos Los temas de género, de educación, así como de transparencia La creación de políticas públicas, ya que creo que son fundamentales para transitar hacia el desarrollo público En pleno de nuestros derechos Creo que el gobierno de hoy le debe a la juventud la oportunidad de formar parte de las decisiones Que cambian el rumbo de un país Nos deben un país limpio de corrupción y mayores empleos Sin embargo, la deuda la tienen principalmente a las mujeres jóvenes en todos sus contextos y con el medio ambiente Considero que nos deben una estabilidad económica, un México seguro y sin corrupción No tenemos un sistema de pensiones Las condiciones laborales a las que nos enfrentamos son sumamente precarias El desempleo continúa aumentando La falta de oportunidades también Los jóvenes tratamos de resolver los problemas que nuestras generaciones anteriores ocasionaron Un presente lleno de deudas, un futuro repleto de carencias, acompañado de un sistema político obsoleto Creo que los jóvenes tienen esa capacidad de generar un impacto positivo Finalmente, en la medida en que nosotros tengamos mejores oportunidades y más acceso a nuestros derechos Es en la medida en que todos vamos a ir creciendo y vamos a dar un mejor futuro a nuestro país Las cuotas de participación política aún no son suficientes y tenemos que involucrarnos más en lo público Solidaridad Fortaleza La unión El cambio La resiliencia Empoderamiento Esforzo Y energía Movimiento Ciudadano